¿Qué tal amigos del canal de Omar BW? Soy Oscar Rodríguez desde España, integrante del grupo técnico Eurolata. Este vídeo que van a ver a continuación es un aporte de mi canal para el canal de Omar. Deseo que les guste, espero que les sea de utilidad. Y bueno, pues les invito a que visiten mi canal, suscríbanse, esperan que no se van a arrepentir, y un cordial saludo desde España. Ahí les dejo con el vídeo. Buenas a todos. Para esta ocasión nos entra un Renault Megane Classic, 1616 válvulas, gasolina. Lo que nos reporta el cliente es que hay veces que cuando para, detiene el vehículo, cuando para, bien sea por un semáforo o un stop, hay veces que se le viene abajo el coche, se le para. En otras ocasiones, cuando lo arranca en frío, manifiesta que se le van las RPM a 2000 revoluciones. Le vamos a hacer una diagnosis, vamos a probar, ahora está caliente, lo que pasa es que, bueno, lo ha traído así. Vamos a probar que no tenga fugas de vacío, el múltiple de admisión, y como digo, como primer paso, vamos a hacer una diagnosis. No voy a pausar el vídeo, voy a arrancarle a ver... Yo lo que le he notado es el relentío un poquito bajo, ahí se aprecia, ahora mismo está un pelín bajo, también se le nota un poquito de movimiento de la aguja, de titileo. Entonces, como digo, como un primer paso, vamos a hacer una diagnosis. Tengo ya la... la interface conectada, la interface, como queramos llamarla. vamos a hacer la diagnosis. Tengo que es un 1600, 16 válvulas. A ver... ya tenía el bastidor, ya le había metido anteriormente, ya le tenía copiado, listo para pegar. Como digo, Megane. No nos deja hacer un reporte completo de falla, entonces, vamos a ir por paso. En principio, lo que nos interesa sería el tema de inyección, o sea, la unidad de motor. Vamos a entrar. Se ve el flash. Lectura de efectos. Vemos que no tenemos efectos presentes, o sea, no tenemos, en principio, la ayuda de código de falla. Voy a... como primer paso, voy a medir el vacío en el múltiple, o sea, que no tenga la jugada de vacío. Voy a pausar el vídeo para poner el manómetro, para no hacerlo muy largo, y ahora seguimos. Bueno, pues... ahí como vemos, ya he puesto el medidor de vacío. La salida la he cogido del... de lo que es el servofreno, porque no tengo otro tubito, tendríamos el de la válvula canister, pero la válvula canister, vemos que va conectada antes del... del regulador de relentí, de la válvula reguladora de dosificadora, se llama. Entonces, claro, a su efecto, si lo conectamos aquí, pues no vamos a tener... como usted la... estará la válvula trabajando medio cerrada, pues no vamos a tener el... la lectura de vacío correcta. Y en el MAP, en el sensor MAP, tampoco puedo, porque va... va empotrado. Podríamos sacar... una conexión con una T y demás, pero sería más... más enredoso que cogerlo directamente del servofreno. Entonces, voy a ponerlo en marcha. El vacío que nos debe generar es de aproximadamente de entre 15 y 18, 20 PSI negativo. Y con eso corroboraríamos que no tenemos fugas de vacío. Ahí se puede observar. Aproximadamente anda en torno a los 18, 17, 18... 17, 18 PSI negativo. Vemos que titilea un poquito la aguja. No es mucho, pero un poquito sí que... que titilea. Pero en principio podemos descartar fugas de vacío. Si tuvimos fugas de vacío, bien por la válvula EGR o por la válvula canister, en este caso no, porque va a conectar antes de lo que es el dosificador de relentir. Entonces, si nos quedase abierta la válvula de purga no tendríamos problema. Y... como bien digo, si... fue ese problema de fuga de juntas de... del colectivo de admisión, lo que es el múltiple, o fuga de la junta que lleva el cuerpo de mariposa, o como he dicho antes, la válvula EGR, pues enseguida tendríamos la... la presión negativa y la tendríamos muchísimo más... más cercana al cero. O sea, 10 PSI, 5 PSI negativo. Entonces, como vemos, está dentro de... de lo normal. Como digo, tiene que estar entre 15 y aproximadamente 20 PSI negativo. Entonces, podremos descartar la... la fuga de vacío. Como siguiente paso, voy a sacar la válvula dosificadora, la válvula que regula el lente, porque es posible que esté... abracada, que esté sucia, y el sed pecho se está sucia, porque vamos a... hacer una buena limpieza de montarla de nuevo. Voy a pausar el vídeo para desmontarla y ahora continuamos. Bueno, pues aquí seguimos con el vídeo. Ya he desmontado la válvula dosificadora y voy a intentar mostrarlo. Está bastante sucia. Así que voy a enfocar la imagen. Ahí se ve. Está bastante sucia. Entonces, pues lo que vamos a hacer es... vamos a desenchufarla y vamos a limpiarla bien. Vamos a limpiar su alojamiento también. Se tiene que estar todo bien limpito. Si no, la válvula, claro, no asienta bien con el exceso de carbonilla y de suciedad que tiene y, claro, no nos cierra el paso del flujo de aire, el puente que nos crea de aire para regular el lente. Entonces, como digo, lo vamos a desconectar a desconectar y la vamos a limpiar bien tanto la válvula como su alojamiento. Mira cómo está esto, señores. Esto únicamente lo he sacado de un solo pase de lo que es el alojamiento de la válvula de ahí dentro. Voy a seguir limpiando. Eso tenemos que quedarlo todo limpito, limpito. Bueno, pues ya le hemos dado una buena limpiadita a esto. Ahí se puede ver. Está el válvula limpito, limpito. Y lo siguiente que vamos a hacer, la vamos a conectar y la vamos a poner a funcionar con una prueba de accionadores con la máquina de diagnóstico. A ver si la puedo conectar con una mano. Ahí está. Ahí. Vale. Vamos a poner a funcionar. Prueba de componentes. Aquí tenemos válvula. Regulación del lentil. Voy a ver cómo puedo hacerlo porque si doy a la misma vez necesito las dos manos porque al accionar la válvula puede salir el vástago disparado para delante. Entonces, voy a intentar sujetarlo. Perdón. Voy a pausarlo un momento. Bueno, pues aquí seguimos. Perdón porque ha llegado otro cliente y me ha hecho que pausar el vídeo. Entonces, como decía, voy a intentar accionarlo a la misma vez que lo sujeto para que nos salga el vástago volando. Ahí. Ahí está. Ahí ya tenemos un funcionamiento. Voy a soltarla para que se vea. Vale. No sé si se aprecia bien. Lo que pasa, no quiero soltarla porque puede salir disparada. Ahí se la ve perfectamente. Ahí está. Ahí se ve el funcionamiento. Ya se queda en su posición inicial. O sea, que vemos que la válvula funciona bien. Como digo, ya hemos limpiado ahí dentro también. Ahí se aprecia bien. Pero evidente que está bastante más limpio. Ya por lo menos no tiene fuzca. No se quedará el vástago pegado. Lo que tiene es que se queda el vástago pegado. Perdón. No se aleve la palabra. Y bueno, vamos a montarlo. Voy a pausar el vídeo nuevamente. Lo voy a montar por no hacerlo muy largo. Esto únicamente se va ahí metido. Ahí. Le ponemos sus dos tornillitos y seguimos. Antes de montarlo lubricamos la goma tórica que lleva para que ajuste bien. y luego como digo, ya le han puesto sus dos tornillos. Le tengo arrancado y únicamente me queda hacer una prueba en carretera para corroborar qué fallos se ha corregido y posteriormente si todo va bien pues se lo entregaremos al cliente. Bueno, he dejado que se enfríe un poquito tras salir a probarle y ahora si observo que el el ralentí está bastante alto no a las dos mil vueltas porque no está frío del todo como se ve pero está bastante alto ahora mismo. Le he puesto el ventilador para enfriar el motor blanco porque este el vehículo se tiene que llevar entonces para enfriarle rápido lo que he hecho es ponerle el ventilador. Pues ahora si vemos que está acelerado ya he encontrado la cuba de vacío que tiene que es por la punta después de la aceleración voy a echarle el ventilador de freno esto lo que va a hacer es crearle una mezcla rica entonces vamos a ver que baja de el ventilador incluso puede llegar hasta parar puede aplicarle ahí detrás ahí vemos ahí es poco mejor ahí vemos como baja hasta el punto casi de que continuamos le podemos hacer llegar a parar entonces la cuba la tenemos localizado que se va a dar por lo que sería la punta la forma tórica que lleva la punta tórica del cuerpo de aceleración a la mariposa de aceleración espero comunicarle al cliente porque ya digo el cliente desde fuera me ha venido a traer el coche de fuera no es aquí de la localidad entonces quedaré con él para otro día pediremos la punta y procederemos a ponerse la quitaremos le daremos cita y le pondremos la punta bueno pues la junta concretamente que tiene mal ya que tengo ocasión de mostrarla porque tengo otro aquí con la misma cilingrada este es el mismo este le tenemos la culata quitada este sería el cuerpo de aceleración el cuerpo de mariposa ese es la mariposa y concretamente la junta que tiene mal es esta la pediremos las dos lógicamente ya que desmontamos el cuerpo de aceleración pondremos las dos juntas para evitar futuros problemas y nada como bien digo el cliente de fuera le daremos cita cuando tengamos la junta aquí para que nos lo traiga en otra ocasión y voy a explicar el por qué cuando hemos hecho la prueba de vacío o sea que todavía tenemos conectado cuando hemos hecho la prueba de vacío con el manómetro como el motor venía caliente o sea que el cliente me lo ha traído y como digo de fuera entonces tengo poco tiempo para el diagnóstico porque es por la tarde y por la tarde estamos muy limitados antes funcionaba bien no necesitábamos fuga de vacío porque lógicamente la tórica es goma la goma sabemos que con la calor se dilata entonces la poquita fuga que tendría esa junta con la poquita dilatación pues ajusta entonces nos quitaría o sea nos sellaría la fuga por completo al enfriarlo como digo te he puesto el ventilador porque voy muy justo de tiempo entonces al bajarle un poquito la temperatura no propiamente del motor porque el motor prácticamente no lo va a enfriar pero si toda la parte de arriba eso si lo tiene frío entonces pues al enfriarlo pues lógicamente hemos enfriado la goma la goma deja de hacer su ajuste y lógicamente pues se nos se nos fuga vacío por ahí quería explicar eso y simplemente pues un saludo vamos a dar ya por concluido el vídeo ya quedaré con el cliente le daré cita para otra ocasión y cambiaremos las dos gomitas teóricas muchas gracias a todos un saludo y esto es todo un saludo